Tiene la palabra el diputado Martín Berón Garay. Sí, señor presidente. ¿Se escucha? Sí, diputado, lo escuchamos perfectamente. Señor presidente, bueno, no pretendo empañar en modo alguno el tratamiento de una norma tan importante y tan trascendente como la presente que legisla sobre las enormes bondades que la evidencia disponible hasta el momento le asigna al plasma de pacientes recuperados de coronavirus para el tratamiento y la curación de otros que se han contagiado y se han enfermado. Pero sí pretendo realizar una reflexión que hace a las atribuciones que tiene este Congreso, a las competencias que le asigna la Constitución Nacional, cuyo respeto tiene implicancias que son no solo teóricas, sino también prácticas. Y mi reflexión apunta fundamentalmente a lo que establece el artículo 11 del dictamen en tratamiento, que es el que invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones del régimen que se establece. Y parece claro que estamos ante una ley que es de naturaleza federal que pretendemos que se ponga al servicio de los intereses sanitarios de todo el país. Y como todos sabemos, el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional les asigna a las leyes federales prevalencia sobre la legislación local sin necesidad de que exista un consentimiento expreso respecto de su aplicación. Pues bien, el artículo 11, que recién mencionaba, parece indicar que la ley no sería aplicable en el territorio de cada uno de los distritos sin las respectivas normas de adhesión. Y acá es donde justamente advierto que existe una inconsistencia. ¿Es federal la ley o no lo es? Lo que equivale a preguntarse, ¿tiene este Congreso atribuciones para legislar sobre el tema o no las tiene? Claramente la respuesta es positiva. Y para que se vea que no es un tema solamente teórico, sino que tiene implicancias prácticas, lo que disponga este Congreso termina siendo subordinado en la práctica a la acción de dos legislaturas, a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la de la Provincia de Buenos Aires. Sí, ya termino. Que si llegaran a no adherir o demoraran esas adhesiones, harían tambalear todo el sistema porque en esos dos distritos están la inmensa mayoría de los casos. Esto era todo, señor Presidente. Gracias por el tiempo. Gracias, diputado.